El juego de cartas Para las tarotistas, el 3 de copa también significa el mensaje. Hablando de mensaje, los edificios por donde pasamos, muchos de los lugares que recorremos todos los días, también están llenos de símbolos, que no percibimos porque no tenemos tiempo para determinarnos a mirar. Pero están ahí, a la vista de todos. Signos y conjuros que contienen mensajes y leyendas ocultas, que también están en el arte, en las monedas, en los billetes y hasta en las cosas que consumimos todos los días. El cementerio de la Recoleta, por ejemplo, está lleno de símbolos que poco tienen que ver con la religión cristiana y mucho que ver con la mazonería. ¿Por qué? Porque este lugar dejó de ser campo santo por una pelea entre la iglesia y el gobierno hacia fines de 1800. ¿Por qué? Porque adentro hay muchas tumbas de mazones que la religión católica no permitía. Si conoces algún edificio, algún monumento o alguna piedra que tenga algún valor simbólico que desconocemos, comunicate conmigo, porque estoy perdido en este laberinto de leyendas y necesito de tu ayuda. No estoy sacando votos de silmando. ¿Pero por qué no se puede ir? ¿Pero no es un paseo público? Gracias. Gracias.